Una de las mujeres pioneras del arte en nuestro país, inclusive fue directora del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, una gran escultora en Londres, y tiene aquí una influencia muy grande del escultor Giacometti, y ella fue modificando muchísimo su obra hasta hacer obra casi efímera, trabajaba mucho con periódicos y materiales que se deterioran fácilmente, ella fue también de la generación de guerreres, que no participaron en la Comunidad de la Amistad, y ella fue también de la generación de guerreres, que no participaron en la Comunidad de la Ciudad de México,